Francisco Javier arremete contra la procuradora Miriam Germán y voy directo al grano. Esto es un grave error. Bueno, gravísimo. ¿Por qué? Señores, todo el mundo en República Dominicana a estas alturas conoce las serias diferencias que existen entre Jenny Berenice y Wilson Camacho, por un lado, los gemelos fantásticos y la magistrada Miriam Germán. Este tema no se ha quedado en el interior de la procuraduría. Es un tema que ha trascendido. Por ejemplo, aquella comparecencia de doña Miriam en la Cámara Americana de Comercio en Santiago, un día después de Lisandro Macarrulla poner su renuncia, diciendo públicamente que los fiscales son responsables de sus actos y sus consecuencias, enviando un mensaje claro al presidente Luis Abinader de que ella no tenía que ver absolutamente nada con eso. Aquella crítica que hizo la misma Miriam a las alertas migratorias cuando se dio el tema de Jean Alain mucho antes de caer preso. Oigan bien, mucho antes de caer preso, lo cual significa que ella y sus diferencias es un asunto que viene de lejos en esta gestión de gobierno. Entonces, ante una realidad así, cuando tú ves que tu enemigo, tu adversario, que en este caso es al menos en teoría Miriam y los gemelos fantásticos, están desunidos, no están habitando el mismo lugar en cuanto a la línea de ataque. Tú tienes que aplicar la muy vieja estrategia que reza, divide y vencerás. Francisco Javier García, que es un fino estratega, en su afán de entrarle al asunto, obvió eso. Obvió que actualmente la relación entre Miriam y Jenny Wilson es como el agua y el aceite. Y al entrarle directamente a Miriam, acusándola de estar en reuniones con Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, a pesar de que ella cuando se defiende dice que la última reunión que sostuvieron con Antoliano fue en noviembre del año 2022, para tocar el tema del Ministerio de Justicia, en donde doña Miriam le hizo observaciones, según dice ella a Antoliano. Entonces, él dice, Francisco Javier, que en múltiples ocasiones Antoliano, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y doña Miriam se han reunido. A lo que de inmediato Miriam Germán sale en defensa propia, diciendo que eso es un ataque personal, ni siquiera a ella como procuradora, pero la obliga entonces inmediatamente a hacer lo que Miriam no había hecho hasta ahora, fijar postura en torno a la Operación Calamar, defendiendo la gestión de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Cuando se trata de una persona que hasta ahora venía de crítica en crítica, y era algo tan visible que hace uno o dos meses, incluso hasta el propio Ricardo Nieves, le entró a doña Miriam defendiendo a Jenny y Wilson. A ese nivel estaban las cosas. Entonces, es en ese contexto que tú decides arremeter contra Miriam, grave error. Tenías que continuar tu línea de ataque contra Jenny y Wilson, y tenías que buscar la forma de explotar esas diferencias para que lo que dijese en el presente o futuro inmediato, doña Miriam pueda ser capitalizado políticamente en contra de ellos dos. Porque me luce a mí que Miriam Germán tiene más credibilidad que Jenny y Wilson. No es que ellos dos no la tengan, estoy diciendo, me luce que Miriam Germán tiene más credibilidad que Jenny y Wilson. Por lo tanto, eso se traduce en que cualquier mínima crítica que haga doña Miriam u observación a Jenny y Wilson, ustedes podían capitalizar eso. Pero con estas declaraciones, en donde tú acusas a Miriam Germán de reunirse en múltiples ocasiones con Antoliano, queriendo indicar que la línea de cómo hacer el ataque de lo que ustedes están llamando que es la persecución política en esta ocasión, venía desde el palacio, la encarnaba y comunicaba a Antoliano, a doña Miriam, y que supuestamente Miriam le comunicaba esto a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Cuando ya es visible incluso que ni siquiera existe comunicación entre entre Miriam y Jenny Wilson. Lo que tú planteas, Francisco Javier García, es increíble. Y es increíble porque literalmente hablando, Jenny no respeta a Miriam Germán. Jenny no le coge raya a Miriam Germán. ¿A quién es que todo este tiempo doña Miriam ha estado señalando en el Ministerio Público? Va a ser a un fiscal de poca monta. Cuando ahí nadie se atreva a hacer nada que no sea bajo la directriz de Jenny Berenice. Es evidente que esas críticas son a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Entonces, ¿cómo tú vienes ahora, hijo mío, a entrarle a Miriam? Error táctico que ha complicado innecesariamente las cosas. Todo lo que tenías que hacer era continuar tu línea de ataque contra Jenny y Wilson, porque al menos en ese terreno es comprensible que ustedes reaccionen así. Sí, pero sumar ahora obligatoriamente a Miriam Germán a este tema es un enemigo de gratis que pesa. Miren lo que pasa cuando usted sale a defender, pero resulta que usted sale a defender, pero los que están en el pozo y que usted pretende defender son gente que no son nada suyo, ni amigos verdaderos ni familiares. Porque yo le apuesto a ustedes a que si se tratase de un familiar directo de Francisco Javier, del cual él fuese doliente en verdad, él lo piensa tres veces y de manera meticulosa antes de abrir la boca. Pero no, se trata de un asunto de gente que, bueno, son colegas de partido. No es gente por la cual él siente de manera genuina en términos humanos y por eso se permite hablar con tanta ligereza, sin pensar en las consecuencias, que por cierto, las consecuencias no le van a caer a él. Eso lo va a pagar Gonzalo, Donald y José Ramón Peralta. Señores, recuerden que continuamos expandiendo La Quinta Pata, lo nuevo de Resorte Media para todos ustedes. Pueden entrar a La Quinta Pata en el link que está justo encima de mi dedo. Suscríbanse al canal y ayúdennos a que este proyecto siga creciendo. La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. Hablando de todo, pero no como todos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon invirtiendo solo 20 pesos. Puedes con solo pegar cuatro números, llevarte 25 millones. Es el agarra cuatro de Lotedon. Margarita Cedeño quiere juntarse con Luis Sabinader, con Danilo Medina, con Hipólito Mejía y con su ex esposo, el a su vez expresidente Leónel Fernández. Ella ha llamado a una especie de cumbre para que no se pierda la gobernabilidad en República Dominicana. Por un lado, indudablemente que esto es una forma de mantenerse vigente en el escenario político y social, haciendo un llamado de esa magnitud, pero por el otro también refleja una preocupación que tiene ella y que tienen otros, porque estas operaciones tocan a todos. Yo voy a dar aquí una bomba de inmediato. Tocan a todos porque Hipólito Mejía estaba bailando en eso también, pero no él directamente, sino gente vinculada a él. El hecho, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a dar más detalles en otro capítulo sobre ese tema en particular, de cómo Hipólito Mejía estaba bailando en la Operación Calamar. Voy a dar eso en otro capítulo. Ahora, que ella los convoque a los cuatro es un asunto inteligente, sin dudas, porque aunque no se dé el encuentro, ya envía el mensaje de que ella está al tanto de lo que está ocurriendo entre todos. Y eso la coloca en una posición hasta cierto punto más considerada, porque hasta ahora Margarita carga como el lastre de que lo que ha hecho lo logró usando a su esposo como trampolín, usándolo como resorte. Y es muy difícil quitarse eso de arriba. Ahora, ella está hablando de Hipólito, de Leónel, de Abinader, de Danilo, cuatro, tres expresidentes y un presidente. Ella está consciente de que el sistema completo peligra. Independientemente de que nos gusten o no las personas involucradas, hay una realidad. ¿Cuál es? Bueno, que el sistema político dominicano no es algo que le duela ni a Jenny ni a Wilson. A Miriam, tal vez, es posible o muy posible como conocedora del juego de poder. Pero los gemelos fantásticos están dispuestos a sacrificar externamente lo que sea, en pos de su gloria histórica, o lo que ellos entienden es la gloria verdadera. Parafraseando una frase de Adam Smith, el sistema político dominicano no es algo que les importe ni a Jenny Berenice ni a Wilson Camacho. Pueden dormir tranquilos con el sistema desmoronándose, ardiendo en llamas, y el país a su vez pagando las consecuencias de eso. Eso es un punto en el cual usted y yo tenemos que estar claros. Miren, los políticos dominicanos nos han defraudado. Es verdad. Se ha dado mucha corrupción. Ahora, no hemos vivido nosotros en un sistema sin partidos, en un sistema de anarquía, de ausencia de poder, para a su vez afirmar entonces, miren, a men de toda la corrupción que hay, yo prefiero un sistema democrático imperfecto a la anarquía que suscita un país, entre comillas, si se le puede llamar país, sin la existencia de elementos de poder que lo manejen, que lo controlen. No tenemos ese referente histórico. Y lo peor del caso es el alto precio a pagar en aras de poder experimentar eso. Porque en el momento que la República Dominicana sucumba en cuanto a su sistema de partidos, o su partidocracia, como se le llama, quedaremos acéfalo. Pero no crean ustedes que esa condición de acéfalo será un asunto permanente, ¿no? La sensación o la situación de falta de gobierno, de liderazgo, será aprovechada desde fuera. ¿Por qué? No sabemos. Pero alguien desde fuera vendrá a pescar en río revuelto y no en pos de resolvernos las cosas a nosotros, sino en pos de aprovechar dicha situación. No le luce a República Dominicana ahora sucumbir en cuanto a su partidocracia. Porque, por ejemplo, de aquel lado, que hay casi nada, pero si aquí sucumbe, bueno, pues adivinen qué, de aquel lado quedará alguito. Y ese alguito que quede de aquel lado, aprovechando la falta de liderazgo en este terreno, tratará de sacar partido. Por eso es que digo que nos puede salir más Sara la sal que el chivo. Margarita hace este llamado, pero veo difícil que acudan al mismo. Y lo voy a decir de manera cruda. Margarita no tiene el liderazgo para que cuando ella haga ese llamado, que lo hizo, Luis Abinader, Leonel, Danilo o Hipólito digan, espérate. Margarita nos pidió que nos juntáramos. Es más, voy más lejos. Si ese llamado lo hace Manuel Estrella, ellos se sientan públicamente en una mesa. Oiga bien, si ese llamado lo hace Manuel Estrella, el empresario de Santiago, va Hipólito, va Luis, va Danilo, va Leonel. Y hasta Guillermo Moreno de Ñapa se sienta ahí. Si el llamado lo hace Manuel Estrella. Pero no Margarita. Porque justa o injustamente, a ella no se le reconoce tener ese bagaje, ese señority, esa jerarquía. Aún así, que ella haga ese llamado es un reflejo, es una prueba de que sí, de que el sistema político dominicano está en riesgo. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con así organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amablarlo. Simplemente chau. Gracias por ver el video.